ya estamos de vuelta aquí en el gusto de las doce Alex García con nosotros bienvenido hermano ¿cómo están? ¿todo bien? bien, bien feliz, ¿cuál toque de qué? oh, contento, contentísimo la salud primero la salud primero y la del pueblo dominicano sobre todo siempre escucho la música de ustedes muchas gracias con un toque y que ya no sí, sí, sí Ale, ¿qué traemos? hoy vamos a hablar de las mentiras que ya no le creemos a la gente uno se la ha pasado, pero ya sí, ya está bueno por ejemplo, hablábamos antes de entrar los hombres que dicen las mujeres yo no soy así, pero es que tú me gustas demasiado hay un término estamos boicoteando a Dolphy Pelai, déjame decirte no, 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 Dolphy el creyente pero es verdad hay cosas que se caen de la mata mira, yo no soy así, pero contigo no, eso es mentira ¿he escuchado eso alguna vez, querida compañera? la última vez fue a las 10 y media hay un término amoroso muy recurrido dice vamos a ir a un lugar donde vamos a estar solos, no va a pasar nada que no quiera que tú pases pero eso, eso tiene una connotación diferente cuidado, cuidado, te puede implicar si te pone a peinar, tú baja los ojos y cambia la voz, si por ejemplo ponte en modo que tú estás manejando y Dolphy va al lado ¿pa' dónde vamos? mi amor, ¿pa' dónde vamos? o sea, antes antes de la pregunta ¿tú eres cerveza? un par de cervezas que sí, ok, entonces ahora me la pregunta ¿y pa' dónde vamos? Fonse, tranquila que no va a pasar nada no, no, no no va a pasar nada, no te asustes yo no te haría nada que tú no quieras porque uno tumba los ojos y cambia la voz tumba los ojos y cambia la voz no va a pasar nada que tú no quieras y el, tenemos que ir a un lugar más discreto que no lo interrumpa porque mira, tú y yo ya nos hemos besado varias veces, entonces yo lo que quisiera es besarte sin que nadie nos esté mirando exacto mentira que ya no se usa sí, los hombres ellos estamos juntos por los niños, no pasa nada en la casa tres mellizos le metió en ese corteo tres mellizos tres mellizos yo me voy a dejar de ella normalito mentira que ya no se usan es porque a ti que yo te lo digo pero yo no se lo digo ay, ay, ay esa palabra es un bokeblower eso es entre tú y yo mira, yo te lo estoy diciendo a ti manténme el secreto tú sabes que cuando una gente me dice eso a mí yo le digo que no me lo diga ajá tú lo frena y me claro, porque mira si se sabe después eres tú exacto si se sabe después eres tú entonces, con eso hay que tener cuidado cuando te dice te voy a decir algo pero no se lo diga nadie nada más lo vamos a ver tú y yo digo yo, mira quédese sabiéndolo usted no es por eso que ellos te dicen así ¿y por qué? es para que no le maten la primicia sí porque él quiere decirlo después y adelante si usted adelanta no lo va a tener y yo tengo gente que te dicen tú sabes que yo soy una tumba pero abierta el que te dice pero es abierta yo le cambio el cuento ahí mismo yo tengo oye, yo tengo gente que si tú se lo dijiste a esa gente nada más lo sabiendo es ellos y el mundo entero ellos y santos ellos y santos porque peor es el que te viene a decir yo te voy a contar pero él me dijo que no se lo diga nadie oye él me dijo y ya van para tercera persona tú me lo puedes decir a mí que yo mira aquí muere mentira sí, claro otra frase que yo no dejo cuando dice no me lo crea a mí a mí no me crea a mí no me crea que eso va con mano en el pecho y boca abierta oye a mí de mí no te lleve y te puse así por ahí hay una cosa cuando una gente te dice a ti no me haga caso si tú no le haces caso tú le estás haciendo caso no, te lo estás pidiendo te lo estás pidiendo tampoco yo no tampoco yo le sigo el cosa no me hagas caso tranquilo exacto otra mentirita actual yo no me he vacunado porque es que yo no sé de qué me van a poner ha hablado usted le tiene miedo a la jeringa y no lo quiere decir exacto eso es mentira no, de que no entonces te lo dicen con un plato de fritura en la mano no, porque yo no sé lo que le van a meter a mi cuerpo oye tú sabes que los tigres también están utilizando el tema de la vacuna como tú tienes tú tienes que durar tres días sin bebé entonces el que no tiene para poner en el cerrucho dice no, no, yo no puedo ver que me va a poner ayer mentira no, es verdad enseña la tarjeta habla dorado enseña la tarjeta un ñonguito que te vacuna un pie el otro te dice no, yo no te he pagado porque me vacuné no tiene que ver no, y que tiene que ver los cuartos aunque te vacunaste ahora tú no, porque yo me vacuné entonces no puedo tengo el brazo tumbado y no puedo coger la cartela tú sabes que ahora no se puede tener ni gripe ningún coro no entonces el que no el que no tiene para poner yo me siento una gripecita hay brugas para echarle limón es tu vida es alergia es alergia no hay gripecita anotame un brugas al señor pero él fue el tipo que estaba hablando de mentiras ¿qué no? me lo dejaron de mentiras están desviando el teo ok no, no te voy a decir otra porque ya no, no te voy a decir una compra-venta es otra mentira sí y la doña le está peleando porque le faltan dos ecuadoras claro y después que él coge la ecuadora compró una pa sola yo tengo yo tengo una computadora digo ya no la tengo la computadora yo esa computadora yo la pero esa computadora esa computadora bueno la tiene José la tiene José Mato pero esa computadora yo le tengo un sentimiento tiene un valor atención José Mato yo la saqué la cooperativa de Onapi una vez y fue doscientas veces donde el bati Emma ella perdió valor donde el bati claro sí porque al principio él me daba siete mil pesos por la computadora y ya las últimas veces nomás me daba tres ya sí yo la llevaba y después bati la computadora tú sabes que esa computadora la gente llegaba y pensaba que era la computadora la compra-venta sí buenas buenas tardes mentiras que ya no se usan buenas tardes la mentira más usada por ñonguito paga esta que la próxima la pago yo ay sí tú tranquilo yo voy a ver lo que él va a hacer mañana prometí un desayuno pues si decíamos por ejemplo hay una mentira está el video ahí hay una mentira muy que usa mucho la gente es con relación a los carros señores yo me voy a pasar la vida cambiando carros todos los años ese carro mío tiene aire acondicionado yo quiero ir para Puerto Plata yo llego prende al tiro yo prendo nunca me ha dejado en ninguna parte mentira ese carro le está cayendo arriba pero una mentira pecusase yo tengo un amigo yo tengo un amigo le va a celebrar los 15 Juan Tomás un amigo me llama Juan Tomás que me disculpe la indiscreción él una vez le digo yo yo a pie trabajamos en una pie junto le digo yo ponlo en Estubán para que me dé una bola me dice no ven pues yo llego me doy para allá cuando salimos el carro le digo yo Juan Tomás este carro no tiene aire me dice no 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 que yo tengo un problema con el clima yo tengo pero prende el radio y el radio no servía me decía tú sabes que los decibeles yo era un carro que cuando supuestamente que cuando llegáramos a mi casa mi mamá me bajaba a 500 pesos para echarle gasolina en ese carro el Iber lo aceleraba y lo apagaba y el carro se iba a poner allá un carro entonces con los frenos que si él se va a brotar a lo mejor él tenía que empezar a frenar a patearlo a patearlo yo sé de eso que es un carro híbrido si 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 te pasa por un charco tú mira para abajo y ve el agua yo yo duré tres meses descubriendo un hoyo ajá en el carro oh yo no soy hijo yo estaba ahí tres meses hay que montar una gente diario vamos a una pausa volvemos seguimos con el tema mentiras que ya no se usan en el gusto de las doce va a seguir seguimos en el gusto de las doce Alex García nos ha traído un tema de mentiras que ya no se usan que ya no se las creemos a nadie a nadie como dicen en el campo los viajeros tienen muchas mentiras si como cual loco paga tú que yo no he cambiado hay esta puta de cambio en el transporte internacional de las américas ese eres tú ese eres tú no ese es Harold Harold cuando tú vienes con tu cuento aquí no yo yo pago en dólares me sale más barato honestamente si yo una vez fue pagando y no me mando no me pongo la mente de que cuánto está el dólar en eso cuánto de ti te fue a pago pero mira hay una mentira que también se usa mucho yo nunca he venido aquí y le entra el wifi solito ay señores pero este lugar si está chulo yo nunca he venido que tú sabes que ahora los celulares son indiscretos con lo del wifi si tú le das y que para coger el wifi te sale a ti compártelo la señal a fulano ajá y muchas buenas buenas tardes ahí mi madre si muy buenas tardes buenas tardes si de las mentiras que nadie cree eso está fácil por ejemplo el que dice a mí no me gusta el chisme el mito dice pero ven cuéntame que fue lo que pasó hay una que él tiene vehículo cuando lo va a vender mire ese vehículo no tiene ni un choque tú le haces así mira un ferreri un ferreri un chinde carro claro un ferreri yo tenía un ferreri antes un ferreri todo le suena hay otra de local hay una local ¿cuál es? de dólares pero dije mira aquí no cogen tarjeta págalo tú que yo te lo transfiero monetizó monetizó la idea monetizó la idea ahora sí tú sabes que hay mentiras inducidas también sí por ejemplo tú ves a un gordo amigo tuyo y tú le dices tú estás como más fraco y dices estoy en eso hay una mentira cuando tú no tienes dinero para echar combustible entonces tú te paras en una bomba y dices complétamelo con 500 un complétamelo con 500 pero el bombero está viendo que el bombillo está prendido cuando abren esa tapa hay una hay un complétamelo con 500 que es lo único 500 cuando tú estás con alguien que tú lo quieres tú le haces así saca la mano y dices llénalo sí llénalo con 500 y pone 5 nosotros somos víctimas de eso con los bomberos con el tema de que uno trabaja en los medios y eso te repelen ahí mismo caraquillo 500 es agogo de 8 cilindros entonces yo tengo mi salida y mi mentira ¿cuál es la salida? yo lo he hecho con tíquel para que estoy casi quedado los atracadores que iban a la bomba que sacaban una pistola y le decían llena la otra que dispara y oíste señores cuando usted va a un médico le pregunta usted bebe dígale que sí no diga que es social porque ya después de la pandemia sabemos que es social no, no, no lo que pasa es que eso lleva varias preguntas yo no sé yo no sé por qué yo estoy mal porque mire yo he hecho mis cosas mi brócoli con mis pecaditos y de noche que usted come medio litro medio litro de agua no, no, no medio litro de agua yo lo que me tomo es una botellita de vino todos los días con mi esposa todos los días ¿y qué cena? yo estoy en keto yo miré un plato así de alita y dos botellas de vino y ya sí, exacto y ya yo llamé a Dolphy desesperado a la semana Dolphy uno no puede beber con esta dieta y dice bébete una copa de vino hay que ver qué copa cogiste la copa esa que usaba el florero el florero el de coco con toda la botella y se la bebió claro no, yo dos dedos de vino me bebí lo que pasa es que el florero era así desde ese año y era así que quedaba los tigres ya los tigres que ya no se la creemos tú me veas así pero yo andaba laqueado todo el tiempo sí andaba laqueado no es por nada pero yo no he conocido un venezolano lo pobre en el país todos los que han trabajado conmigo trabajan conmigo son multimillonarios allá claro eso yo no entiendo no, no, no pero mira yo aquí estoy trabajando así como tú me ves pero ya yo tenía siete apartamentos no, pero la realidad es mucho carraquillo carraquillo no, todos no señores pero una vez yo en un lavadero de carro aquí el primer día que voy un venezolano me está lavando la jipeta y luego a la otra semana que voy a lavar la jipeta encuentro que el tipo ya es supervisor o sea como quien te recibe y yo bárbaro pero está creciendo rápido aquí dice no, lo que pasa es que esta gente yo hablé con ellos porque en Venezuela él era cirujano plástico sí, eso sí las profesiones no las discuto pero no puede ser que con 20 que tú hables 10 te digan que eran millonarios y hay que dejar un apartamento casa el carro convertible y todo eso sí, sí sí, sí ah, no, no, no han venido eso lo estamos evaluando ellos vienen pero tiran esa mentira que tampoco se la creen claro, claro mentira que ya no se usa cuando yo eso tú me ves ahora sí pero déjame decirte que hace 10 años yo era flex esa es tuya esa es tuya yo tengo foto en el otro celular porque esa ya tú sabes que no le está bien pero las fotos mira yo era golo pero yo corría 10 kilómetros hablando de mentira que nadie crea de celular oye también que lo te voy a decir que tú ve que si yo me saco un dinero cómodo yo no me mudo del barrio ¿dónde muda? y tú gana 16 mil pesos y está buscando un apartamento en tu casa déjate de déjate de dime Jaro la del celular ya que Dolphi menciona eso el celular craqueado roto y cuando dice oye pero ese celular está roto sí es que el hijo mío me lo vive trayendo que usted no tiene para cambiar pantalla claro dice tú sabes ahora por ejemplo en esta semana pero ya está cambiando ese vehículo tuyo está sucio hermano tú sabes que está lloviendo diario esa yo la uso esa yo la uso está lloviendo diario para qué uno tiene que estar y el que lo lava también lo justifica dice yo nada más hago lavar este carro para que yo no pero el que lo lava también lo justifica dice por lo menos el interior está limpio yo a mí no me gusta andar con un carro sucio por dentro fue una que me funcionó mucho tiempo cuando yo empecé a trabajar humor me veía roto que no podía pelarme en una película que me están llamando hablando el camarero de carro atiende el chofer el chofer el chofer bueno Juan estos cuatro se pagan de balde sabemos que te gusta todo nuestro contenido si así es bueno pues suscríbete a nuestro canal de youtube activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar al igual que tú del gusto de las 12 activa las notificaciones gracias